Las enfermedades del tracto respiratorio superior son de las causas más comunes de consulta en la medicina en general y para diferenciar el diagnóstico entre una infección viral y una infección bacteriana es que se realiza el cultivo del exudado faringio, el cual se va a revisar en este video tanto lo que puede detectar, los patógenos que no son posibles de detectar en esta prueba, los pormenores que hay que seguir en el proceso, así como algunas alternativas para el diagnóstico. En principio, estas infecciones del tracto respiratorio superior pueden ser tan variadas como por ejemplo la faringitis, sinusitis, epiglotitis y un largo etc. Sin embargo, el cultivo del exudado faringio está diseñado solamente para el diagnóstico de faringitis, siendo que las demás pueden tener su propio cultivo o su propia investigación microbiológica. Como es de costumbre en esta serie de videos, lo primero que hay que establecer es la microbiota habitual del tracto que vamos a estudiar. En este caso, la microbiota habitual de la orofaringe está representada principalmente por estos organismos que estamos viendo en pantalla, principalmente streptococcus alfa hemolíticos, estafilococcus, tanto coagulasa positivo como negativo y aquí muy importante establecer esto ya que en muchas instituciones y muchos laboratorios reportan el crecimiento de estafilococcus aureus cuando esto no tiene relevancia en el tratamiento de la faringitis infecciosa. Pudiera ser que en otras localizaciones, pero en faringe no, así como también, por ejemplo, Haemophilus influenza, especies de Neisseria no gonorrea, Moraxella catarralis y un largo etc. Pues bien, hablando de la faringitis infecciosa, los agentes causales más importantes son los virus, siendo en menor causa por bacterias. Sin embargo, la definición de la presencia de una bacteria causante de faringitis es de relevancia ya que ésta sí va a requerir antibiótico, pero los virus no. Aunque normalmente el diagnóstico de faringitis viral se hace por exclusión con un cultivo de sudado faringeo negativo, existen, como vamos a ver a lo largo del video, algunas pruebas, sobre todo de biología molecular, que nos van a ayudar a definir estas infecciones virales, sobre todo, siendo las más importantes, las causadas por rinovirus, adenovirus, herpes simple, influenza y parainfluenza. Sin embargo, existe una amplia variedad como respiratorio insitial, virus Epstein-Barr, e inclusive la infección aguda por HIV en un síndrome mononucleósico. Siendo que los patógenos bacterianos que se van a poder detectar en el cultivo faringio sean los siguientes. Por supuesto, el más relevante estreptococo beta-hemolítico del grupo A, otros estreptococos beta-hemolíticos principalmente del grupo C y G, y Arcanobacterium A-hemolítico. Existe otra clasificación de patógenos que va a variar la relevancia o el manejo como patógeno primario, dependiendo de la bibliografía que revisemos. Algunos autores lo consideran como agente causal definido de faringitis, pero otros no. En este grupo de dudosa clasificación se encuentran estreptococos beta-hemolíticos del grupo B, del grupo F y del complejo conocido como estreptococos milleri. Por otra parte, Yersinia enterocolítica es demasiado escaso y muchas de las veces su búsqueda intencionada no resulta en costo-beneficio, dado que es extremadamente raro. Y por otra parte, en otra columna, tenemos aquellos patógenos bien definidos, pero que no son posibles de detectar en un cultivo faringio de rutina. Y que, ya sea que vayamos a necesitar estudios moleculares, o bien una búsqueda intencionada, solamente cuando el médico, la historia clínica, o bien la morfología de la faringe, así lo sugiera. Estamos hablando en este caso de Neisseria gonorrea, Corinebacterium diphtheria, los cuales solamente son por pedido, o en el caso de Neisseria gonorrea, los antecedentes del paciente, o en el caso de Corinebacterium, al observar o no la pseudomembrana característica. Y por otra parte, Clamidia o Clamidiofila neumoni y Micoplasma neumoni, patógenos claramente establecidos, pero que son incultivables por medios de rutina, y solamente son detectables por métodos de PCR. Dejando de otro lado, algunos microorganismos que en algunos laboratorios lo reportan, pero que no van a causar faringitis, no tienen un papel definido, y mucho menos requieren tratamiento con antibiótico, como lo son el Streptococcus neumoni o neumococcus, Staphylococcus y los Streptococcus del grupo Viridans, además de toda la lista de microbiota habitual vista con anterioridad. Una vez teniendo claro esto, la toma de muestras, si bien ya se abordó en otro video en el canal, el cual se deja en la tarjeta, de manera general podemos aclarar que es un raspado, un exudado de la mucosa que se encuentra detrás de la úvula, en la faringe posterior y en la zona de las amígdalas, sin tocar la mucosa vocal, la lengua o la úvula, tanto al entrar como al salir con el hisopo estéril, y este resguardarlo en un medio de transporte tipo Amis o Stuart. Al llegar al laboratorio, esta muestra se deberá extender sobre una placa de agar sangre solamente. Por supuesto, si interesa la recuperación de, por ejemplo, una hiseria gonorrea, se utilizará una placa correspondiente, ya sea de Tayer Martin o de New York City, y de Corinobacterium diphtheria, si bien puede crecer en agar sangre, se pueden utilizar medios apropiados para él, como el agar cistina telurito, pero normalmente solamente es la placa de agar sangre, se extría completamente y con un asa bacteriológica se extrían los demás cuadrantes restantes, siendo importante que hay que hacer incisiones con esa área bacteriológica sobre el medio para favorecer las hemolicinas, es decir, las sustancias propias de los estreptococos que van a causar la hemólisis de los eritrocitos del agar sangre. Entonces, como podrán recordar, lo que más nos va a interesar son los estreptococos beta-hemolíticos, es decir, aquellos que generan un halo color amarillo alrededor del crecimiento de la colonia, que quiere decir que es una hemólisis completa de los eritrocitos que forman esta fórmula en el medio agar. No nos van a interesar aquellos que generan un halo color verde, es decir, una hemólisis incompleta que se conoce como alfa-hemólisis, ya que estos son los estreptococos viridans o el estreptococos neumoni, que en faringe es microbiota habitual. Ni tampoco aquellos gamma-hemolíticos, es decir, aquellos que no generan ninguna reacción de hemólisis. Por otra parte, Arcanobacterium neumolíticum también puede observarse como un agente beta-hemolítico, es decir, todo crecimiento beta-hemolítico se debe de investigar posteriormente, y aquellos alfa o gamma deberán pasarse por altos o como microbiota habitual. Se recomienda que las placas de agar se mantengan incubadas hasta 48 o 72 horas. Por supuesto, si a las 24 o 48 ya se observa algún crecimiento sospechoso, se procederá a la investigación, pero no se descartará como negativo hasta las 72 horas. Y pues bien, al obtenerse colonias que tengan un halo beta-hemolítico en el agar sangre, se procede con la tensión de gamma, y si se observa que son cocos agrupados en cadenas, se procede a la tipificación de qué tipo de streptococo estamos hablando, ya sea con pruebas bioquímicas, como estamos observando en esta tabla, y de sensibilidad a antibióticos, para determinar principalmente, en el caso del streptococo A, sensibilidad a la bacitracina, que es la prueba estándar para la determinación, al menos a este nivel. Siendo que los streptococos grupos C y G son resistentes a esta sustancia, y se pueden diferenciar con la prueba de PIR, la cual es negativa para ellos. La clasificación definitiva de qué grupo de streptococo estamos hablando, se llega con la detección antigénica de manera inmunológica, con los reactivos comercializados, que nos permiten clasificar desde el streptococo A hasta la AH. Por otra parte, dado que el cultivo tarda hasta 3 días, y que el agente causal de más interés es el streptococo beta-homolítico de grupo A, se han generado pruebas rápidas de detección de antígeno en hisopados faringios. Estas pruebas, por inmunocromatografía, permiten detectar de manera rápida la presencia de esta bacteria, sin embargo, su mayor problema es la baja sensibilidad, por lo tanto, no ha estado ampliamente distribuida y ofertada en los laboratorios. Por otra parte, si bien existe un examen en sangre que se llama antiestreptolicinas, que es la búsqueda de anticuerpos dirigidos contra este streptococo, no está indicado para el diagnóstico de faringitis aguda, sino que para detectar infecciones previas en casos de sospecha de glomerulonifritis post-streptococica o fiebre reumática. Y por último, tenemos aquellos estudios de biología molecular que nos van a ayudar en definir casos que sean causados por aquellas bacterias que no son detectables por cultivo faringio. Estamos hablando principalmente de clamidiófila neumoní y de micoplasma neumoní, que para ello existen pruebas de PCR multiplex como las de Film Array en un dispositivo diseñado para muestras del tracto respiratorio superior, que además de detectar estas dos bacterias intracelulares, nos va a permitir diferenciar si existe algún tipo de virus y cuál de ellos es el causante, ya que, como recordarán, son los agentes causales más importantes y que no son detectables obviamente por cultivo.